La tradición universitaria de la compañía, la que como sabes, pertenecerá o está promovida a la Fundación de la Universidad Loyola Andalucía, la tradición universitaria de la compañía va muy atrás. Es decir, esa preocupación porque haya gente como tú, que se forme como tú te formaste y como esperamos formar a los futuros alumnos de la Universidad Loyola Andalucía, nos lleva hasta la fundación de la Orden. San Ignacio de Loyola nace, crea la compañía de Jesús rodeado de universitarios en la Universidad de París. Realmente la compañía de Jesús nace con su ADN marcada por el gen universitario y a lo largo de la historia siempre ha trabajado en ese ámbito porque pensaba, entre otros, entre otros, la compañía de Jesús ha trabajado también en otros ámbitos, que el fomento de la búsqueda de la verdad. Y para eso hay que buscar el contexto adecuado y la universidad es uno de los contextos privilegiados para la búsqueda de la verdad. Esto es lo que cuesta, pues forma parte esencial de la misión que la compañía de Jesús quiere realizar en el mundo como una institución que pretende que el mundo sea más como Dios lo quiere, por hablar en términos trascendentes. En el mundo hoy día no hay ninguna institución privada que tenga tantas universidades y centros universitarios como la compañía de Jesús. Y obviamente no es una casualidad, eso está pretendido. Creemos que así cumplimos, entre otras instituciones que tenemos y entre otras actividades, la misión fundamental, que es humanizar nuestra sociedad desde la perspectiva del mensaje de Jesucristo. La palabra universidad hace referencia al concepto de universalidad. Toda universidad debe estar abierta a la totalidad. Pero la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad que mamamos de alguna manera los jesuitas y nuestros amigos que comparten la espiritualidad ignaciana, es una espiritualidad en donde la mirada sobre el mundo, la mirada sobre el mundo forma parte esencial del proceso. Peter Hans Kolbenbach, que es un holandés que pasó toda su vida en Oriente, en Medio Oriente, ahora mismo está en Beirut. Él suele decir que la universidad tiene, la universidad de los jesuitas tiene un adjetivo y tiene un sustantivo y que los dos hay que procurar salvarlo. El sustantivo es universidad, búsqueda de la verdad, rigor, tú lo has dicho. Pero el sustantivo, el adjetivo es una cierta manera de mirar al mundo, una mirada compasiva, una mirada samaritana. Y digo samaritana porque en el Evangelio se cuenta de aquel samaritano que se encontró un pobre en el camino y lo atendió. Y hizo cosas para resolver su problema. De hecho yo creo que también es muy importante transmitir esos valores pero además sin imponerlos. Porque lo que yo he vivido en mi época en la universidad y lo que estoy viendo ahora y el carácter que se le está dando a Loyola es muy universal. No solo desde el punto de vista puramente geográfico o demás, que por supuesto la presencia en tantísimo alrededor del mundo, sino también de forma local. Es muy universal, que está abierto a todo tipo de personas, sin discriminación absoluta, de al revés, favoreciendo a los que tienen menos recursos para que puedan tener sus estudios. Y eso se impone de una manera muy, yo diría, se deja caer y va dejando su pozo en los alumnos. Porque a mí desde luego lo he dejado. Yo soy una persona cristiana y católica. Pero también es una universidad que está abierta a todo tipo de universalismo en ese sentido. Yo creo que esa aceptación del pluralismo social, o sea, la universidad no puede sino reflejar lo que es la sociedad. Vivimos en una sociedad pluralista y la universidad no puede ser fundamentalista. Aceptando un cierto compromiso por los valores compartidos básicos, que en este caso están en el ideario de la Universidad de Loyola Andalucía, hay sitio para todo el mundo a condición de respetar esos valores y al mismo tiempo de tener esa mirada que tú dices sobre la realidad, independientemente de las creencias incluso, como bien has dicho. Ahí hay otra de las características que nuestro superior general actual, que se llama el padre Adolfo Nicolás, en cuya elección yo tuve el honor de participar, porque lo elegimos en unas reuniones generales mundiales, yo tuve el honor de votar su elección precisamente. Él insiste mucho, como alguien que viene de Oriente también, lo mismo que el anterior, en la necesidad de abrirse al diálogo. Él nos pone siempre como ejemplo el diálogo con los budistas. Y él dice, mira, en Japón, los colegios de jesuitas, casi todos los alumnos son budistas y casi todos los profesores son budistas. Y sin embargo se respira un ambiente de respeto. Nosotros estamos muy acostumbrados a la visión hispánica, verdad, muy occidental, pero cuando uno se pone, que la compañía, por ejemplo, tiene montones de colegios en la India, universidades en la India, en Japón, en Tailandia, en Filipinas, dice uno, ah, es que esto es un aire de familia que tenemos que procurar que en la Loyola Andalucía no falte. Y hay un famoso paradigma del padre Ledesma, un famoso especialista en pedagogía del siglo XVI, que dice que tenemos, en donde quiera que andemos formando gente, tenemos que preocuparnos de cuatro dimensión. Y la digo en latín porque resulta muy bonito. La primera es la utilitas. Una universidad jesuita tiene que formar gente útil, que aprendan cosas que sirven, que aprendan a hacer cosas. Lo segundo, justicia, justicia. Es decir, tiene que ser una universidad que fomente la justicia. Es decir, que busque compensar las desigualdades, que haga que las personas salgan sensibles a la pobreza. En tercer lugar, humanitas, humanidad, humanismo. No puede ser gente puramente tecnocrática. Si formamos tecnócratas nos quedamos a la mitad. Tecnócratas con humanismo, y para eso hacen falta las ciencias sociales, las ciencias humanas. Y en cuarto lugar, como coronando un poco el edificio, la fides, la fe. Para nosotros es un sueño que la gente comparte también el ideal de Jesús de Nazaret, que es para nosotros el paradigma de persona que nosotros queremos formar. ¿Ves? Humanitas, es mucho latín. Utilitas, justicia, et fides. Esos son, de alguna forma, elementos esenciales de la formación de nuestra gente. Mi sueño es que mucha gente como tú cumpla uno de los eslogans del padre Arrupe. El padre Arrupe fue superior general de los jesuitas en los años 60 y 70, hasta que por una enfermedad tuvo que dejarlo. Era un líder carismático. Yo le debo mucho como jesuita, como persona, como cristiano. El padre Arrupe insistía mucho que en la educación universitaria, pero también en la educación secundaria, nuestras instituciones, sea en Oriente, sea en Occidente, sea con mayoría católica, sea con minoría católica, tenían que formar hombres y mujeres para los demás. Hombres y mujeres para los demás. En donde el centro no estuviera en la consecución de mis objetivos egoístas, sino en la consecución de un mundo más justo, más fraterno, más universal. Y en ESADE, el actual padre general, el padre Nicolás, que estuvo no hace mucho en ESADE y tuvo un discurso muy bonito, terminó diciéndole, me gustaría que ayudaras a formar, y ese es el sueño de la Universidad Loyola, no los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Usted lo sabe. Me lo sé.